Música Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión No me podría cometer un gran error Porque tú eres tu vida para mí Pero yo no pude controlar el corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para darte como amigo Y pueda conocerte con más de las razones Que me hacen dedicarte a un montón de canciones Que quita que allí te una llamita De querer vivir una creencia distinta ¿Qué tal si te detienes esas maripositas? Por favor acepta una escena con vestida ¿Qué tal si te enamoro de la locura mía? ¿Qué tal que tenga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo la monotonía? ¿Qué tal que yo prefiero que los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atreves a besar la boca mía? ¿Qué tal si te provoca una cruzada de la vida? ¿Qué tal si te enamoro de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal si te enamoro de la locura mía? ¿Qué tal si te enamoro de la locura mía? Gracias por ver el video.